Vamos a platicar con la directora del Centro de Prevención y Atención para Mujeres en Situación de Violencia, con Daisy Acevedo. Ella nos va a hablar sobre atención que se le está dando a las mujeres y sobre todo que los casos en donde más se incide la necesidad de auxilio y de orientación tiene que ver con los trámites de pensión alimenticia y también con los divorcios contenciosos. Un universo de al menos 100 mujeres chihuahuenses maltratadas física y emocionalmente piden de manera semanal el auxilio jurídico para trámites de pensión alimenticia y divorcio del Centro de Prevención y Atención para Mujeres en Situación de Violencia, organismo perteneciente al Instituto Chihuahuense de la Mujer en la capital del estado. La directora explicó a Canal 28 que gracias a la cultura de la denuncia, las mujeres chihuahuenses no están dispuestas a seguir permitiendo ser víctimas de maltrato físico y emocional por parte de sus parejas sentimentales y en lo general, por lo que diariamente son auxiliadas 15 mujeres en esta capital del estado. Bueno, ahorita estamos recibiendo aproximadamente 100 personas a la semana, de las cuales hay un promedio de 15 casos nuevos, diarios. Nosotros trabajamos de lunes a viernes. La mayoría está solicitando asesoría jurídica para empezar un trámite del ámbito familiar, ya sea una guardia y custodia, trámite de pensión alimenticia o bien algún divorcio, que generalmente es contencioso porque estamos hablando de casos con violencia familiar en donde uno voluntario pues no aplica porque no están en igualdad de circunstancias ni de posición los miembros de la pareja. Los servicios jurídicos son otorgados por abogados capacitados en perspectiva de género y derechos humanos encargados de orientar a las mujeres en casos de guardia, custodia y patria potestad, pensiones alimenticias para sus hijos y trámites de divorcio. La dirección de la dependencia, cuyos servicios son gratuitos, es calle 351402 de la Colonia Obrera, con el teléfono 410-5111. ABC Noticias, Pilar Monge y Juanabel Valdés.